Fiesta 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 La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Fiesta en fiesta, come para nadie La rumba esta que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, seguimos de fiesta en fiesta Ya si se almo, todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tabela, cura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tabela, cura Dale, dale, dale Y esa fiesta te encendía, yo me debería una fría Y esa fiesta es la que quema, esas mujeres buenas Y esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez, rompe cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo ropa y cintura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, cintura, pa' que le suba la temperatura No lo llevamos a todos La, 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 la No sé lo que sucedió cuando te vi frente a mí Todo en mi mundo cambió, supe que eras para mí Yo no te miento mi amor, te lo juro ante Dios Que tú llegaste mi amor, como un ángel del Señor Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos De los dos, de los dos, oh mi amor, te amo Y solo quiero estar contigo porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo para siempre poderte amar Y solo quiero estar contigo porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo para siempre poderte amar Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Quiero que sepas tú también, que siempre a ti te amaré Que vivas en mi corazón, porque yo te amo Al encontrarte a ti, encontré el amor, hoy lo eres, todo para mí Quiero que sepas que te amo, que yo te amo Contigo yo soy muy feliz, contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos De los dos Oh mi amor Te amo Los Rapper Clan Enamorando tus oídos Haciendo música para que te enamores Díaz Estudios Pa' que más